Hablamos un poco de la propuesta educativa del Colegio Mecenas con una de sus profesoras, Alejandra Lencinas. Mecenas quiere compartir con ustedes este espacio novedoso para nosotros y para los chicos que se llama Brainy Time. ¿En qué consiste? Brainy Time es un espacio donde los chicos van a conocer acerca del cerebro, sus funciones y también acerca del Brain Gym que es gimnasia para el cerebro. Por ahí uno confunde que gimnasia para el cerebro son todas actividades meramente intelectuales y no, tiene que ver con el cuerpo, es moverse y preparar el cuerpo y así también preparamos a nuestro cerebro. Hay veces que bajo situaciones de estrés nuestro cuerpo se bloquea, entonces lo que hacemos con estos ejercicios es desbloquear para que nuestra energía, para que todos nuestros sentidos fluyan a través del cuerpo y lleguen realmente a nuestro cerebro sin problemas. ¿Con qué frecuencia lo hacen y si lo hacen con todo el colegio? Sí, por ahora estamos trabajando con todo primaria desde primer a sexto grado. Por supuesto que las actividades están adaptadas de acuerdo a cada nivel y principalmente queremos darle a los chicos herramientas para que ellos puedan tener un mejor rendimiento. Seguramente debe ser una obra muy divertida. Sí, es una obra divertida. Acá, como podrán ver en este póster, muestran todos los ejercicios de Brain Gym que tienen distintos objetivos. Puede ser, si yo quiero trabajar sobre el área de lectura, hay ciertos ejercicios o combinaciones de ejercicios que van a optimizar esa habilidad y van a preparar al cuerpo y al cerebro para que ese espacio de lectura sea aprovechado al máximo. Por ejemplo, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Bueno, que ahora van a ver cómo los chicos van a trabajar el PACE, que es una serie de ejercicios que es el ABC del Brain Gym y que con el uso cotidiano de estos ejercicios, los chicos van a tener otro rendimiento, otra preparación y realmente van a ver efectividad en sus producciones.